Diego, apaga los luces. Jajaja ¡No apages nada! Diego, Diego ¿No esta Diego? ¡Que no este, que no este! Apaga los luces Apaga los luces Apaga los luces Apaga la luz Apaga el proyector No... no... no apages el proyector Apaga el proyector no hoy ¡Apagad! ¡Ay, ay, 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 gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Gente! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué haces? Te voy a cambiar Te voy a cambiar ¡Ay, no se vale! ¡Está apagando la Play! ¡Oye! Se apagó todo, mira Sonríe, no te veo ¡Puta madre! ¡Se apagó! ¿Qué se apagaron? Se apagó todo ¿Y ahora? Ande, ¿dónde estás? Ande Matutazo, bon Que hoy un hijo Matitazo Todos los relacionan siempre, ¿no? Matitazo Ah, matitazo Que pendejo Matitazo A ver, pruebas con cristal Ay, no quiero ni un jugador No voy a jugar nunca más con un equipo peruano En mi p***a isla Matitazo Con razón, Ecuador nos ganó, huevo P***a madre Nos ganó, me No, Landy, apagó la luz Matutazo 8 a 1 Te explicaríamos el contexto, pero es muy largo Me explica el contexto, bro El contexto, bro Es de p***a madre, pero los jugadores peruanos